Jaume Campurubi Gourmet Hoy haremos un gazpacho amarillo Encontraréis los ingredientes y la receta escrita en el desplegable de la página de Youtube que os indico al final de este vídeo Hemos reunido los ingredientes tradicionales del gazpacho y con estos ingredientes ha quedado muy rico Pero nosotros lo queríamos más cremoso Así que le hemos añadido mango Y claro está, lo queríamos de color amarillo Para variar Me gusta el color amarillo Primero haremos un gazpacho tradicional Digo tradicional, pero los puristas no ponen cebolla Y tampoco es de color amarillo En una trituradora ponemos medio kilo de tomates amarillos partidos por la mitad Y 120 gramos de pepino muy pelado y a rodajas También ponemos 120 gramos de pepino amarillo a trozos Y un diente o dos de ajo o al gusto Le añadimos también media cebolla tierna, no muy grande Y una pizca de sal O al gusto Y la miga de media rebanada de pan de ayer También 125 mililitros de agua mineral Y una cucharada y media de vinagre de manzana O vinagre de jerez blanco Y 30 gramos de aceite de oliva virgen O sea, dos cucharadas Una vez está todo en el vaso de la trituradora Empezaremos Ha de quedar muy triturado Lo hemos probado Y está perfecto de sabor Este gazpacho está buenísimo Pero nosotros queremos darle más cremosidad Y hemos decidido ponerle mango Que además de cremosidad y frescura Nos aportará color Y volvemos a triturar Lo podéis triturar también con una batidora normal ¡Claro está! Y ahora lo colaremos O lo pasaremos por el chino Retirando las pieles Y las semillas O cualquier grumo Que hubiera quedado Mirad que color más hermoso En el colador van quedando las pieles y las semillas Y en el cuenco Nuestro gazpacho Muy cremoso Y lo echamos en una sopera Es una sopa fría Y lo guardaremos en la nevera Un par de horas Mejor un día para otro Si lo queréis un poco más líquido Le podéis añadir 125 mililitros Más de agua mineral ¡Ey! Y aquí lo tenemos El gazpacho amarillo Vamos a emplazar Ponemos el gazpacho amarillo en el plato Y decoramos con tomatitos amarillos Unas hojas de trébol Y unas flores amarillas Como no teníamos pensamientos amarillos Ya que no es el tiempo Hemos puesto otras flores Y unos puntitos de cebollino Y aquí lo tenéis Hoy hemos hecho gazpacho amarillo Y nada más que decir que Muy buen provecho